¿Cómo apoyan a los alumnos, los profesores y académicos? Los alumnos son el centro de nuestro quehacer en la universidad. Por lo tanto, nos preocupamos específicamente de que los alumnos logren los aprendizajes necesarios para desempeñarse a posteriormente como profesional. Tienes que pensar, Nicole, que nosotros tenemos una facultad que tiene más de 12.000 alumnos y cerca de 400 docentes de planta. Todos ellos preocupados de que efectivamente cada uno de los alumnos vaya avanzando y por lo tanto cumplir la promesa que es formarte como un buen profesional. ¿Cómo combinan lo práctico con lo teórico? Nosotros tenemos 13 centros de simulación clínica a lo largo de todo el país. Y todo esto está englobado dentro de más de 850 convenios con centros que son campos clínicos, en donde tú te vas a desempeñar y vas a tener una serie de elementos que te van a permitir saber qué es lo que tú vas a tener que hacer. Todo esto forma parte de nuestra oferta práctica al interior de las carreras. ¿Qué diferencia a un alumno de Santo Tomás? En la facultad tenemos un proyecto y una visión que está asociado también a la visión de la universidad. Y es un compromiso importante y fuerte con la salud pública, por un lado, y el entender la salud como un derecho universal para todos y todas. Y por lo tanto, nosotros tratamos de formar un profesional que también encarne esa visión y esos valores, que sean agentes de cambio al interior de las comunidades, que permitan acercar la salud y más allá de la salud el concepto de bienestar a todos aquellos que forman parte de su comunidad.